Tiene usted la palabra. Sí, bueno, muchas gracias y ya me sabe mal estas cuestiones técnicas que habrán dificultado un poco la transmisión de mis ideas o de lo que yo quería informarles. Entonces, bueno, vamos a ver, es un proyecto que valoramos positivamente. Yo valoro positivamente este proyecto y lo que he pretendido precisamente ha sido a partir de la estructura que nos proporciona este proyecto para conseguir mejor sus objetivos. A partir de ahí, claro, respecto a la enmienda que se ha formulado, a la propuesta de enmienda que formulamos respecto a la prodigalidad, claro, como ha expresado la portavoz del Partido Popular, resulta muy chocante que en un texto que desarrolla los instrumentos de apoyo para personas que se encuentran en situación que actualmente implican incapacitación, que estos instrumentos desaparecen y se reformulan completamente de nuevo en el proyecto, en cambio se mantenga la institución de la prodigalidad con los perfiles exactamente igual como en la actualidad, reforzando todavía más esta institución. Yo creo que el remedio de la prodigalidad es desproporcionado para las necesidades de protección de la familia de los pródigos. La familia de los pródigos tienen otros instrumentos de carácter jurídico que garantizan mejor la solvencia del pródigo ante posibles incumplimientos de sus obligaciones de alimentos sin que sea proporcionado restringir indebidamente la capacidad de obrar, las facultades dispositivas y de capacidad de obrar de la persona afectada. Por lo tanto, yo creo que en un contexto en el que lo que se busca es ayudar a la persona a superar su situación, ya sea la producida por la deficiencia que lleva a la discapacidad, ya sean problemas de otro tipo que pueden provocar conducta desordenada en lo económico, la respuesta no es la privación de derechos, sino proporcionar apoyos para que esta situación personal pueda remontarse y se puedan dar respuesta a los problemas que plantean. De modo que entiendo que es una institución conocida, tradicional, pero que ahora en este momento quedará con un desencaje en el modelo global. Por lo que se refiere, se me preguntaba, me parece, no ha habido un problema de interrupción, pero creo que se ha preguntado si las medidas que nosotros proponíamos como mejora del proyecto de ley eran encajables en el proyecto tal como está formulado. Yo creo que sí, por esto hemos propuesto estas medidas. No todas las personas que padecen discapacidad intelectual o tienen problemas de salud mental carecen por completo de cualquier tipo de voluntad y cualquier tipo de idea sobre qué es lo que les interesa y sobre qué es lo que quieren. Más bien, al contrario, la mayor parte de las personas afectadas por estas circunstancias tienen bastante autonomía y esta autonomía se puede reforzar. Por lo tanto, la idea de que estas mismas personas puedan abordar qué necesidades tienen y cómo se las puede ayudar, esto es un elemento perfectamente viable en el sistema que ahora se propone y desde el punto de vista de la necesidad que el Estado proporcione apoyos en el sentido de reconocimiento a estos apoyos que se producen por parte del entorno y de la familia y de la realidad comunitaria en la que viven las personas. Repito, las personas con discapacidad intelectual, problemas de salud mental, discapacidad psicosocial, no son personas cero que no puedan pensar y que no tengan ningún criterio sobre su vida. Todo lo contrario. En muchos casos, esta incapacidad que se les supone es completamente irreal. De modo que lo que tiene que hacer la ley es acercarse a esta realidad y no descalificar a estas personas porque tienen este diagnóstico o esta situación. Que carecen de capacidad de entender y querer, esto solo se produce en casos extremos, no en la mayoría de los casos en los que tiene que resolver en derecho y tiene además el sistema que ayudar a estas personas. Termino hablando de la referencia que se ha hecho a tratar desigualmente lo desigual y tratar igualmente lo igual. Bien, el propio Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, en sus observaciones al respecto, pone de relieve que la Convención lo que trata de abordar es el llamado dilema de la diferencia. Todos los seres humanos tienen que tener los mismos derechos y las diferencias que existen entre los seres humanos a causa de las deficiencias que padecen originariamente o sobrevenidamente tienen que abordarse a partir de la provincia de la prioridad. y eso es algo que nos permite decirles que lo que es el principio de igualdad a todos los seres humanos igualmente. Señor Ribot, se está entrecortando, bueno, se nos ha perdido. Ay, disculpe, pues son… Disculpe, ya lamento. Yo les estoy oyendo, pero… Señor Ribot, Sí, sí. Señor Ribot, Sí, yo les veo perfectamente. Hacemos un esfuerzo de conclusión, por favor, a ver si conseguimos escuchar la parte final completa. Bien, pues solamente trataba de hacer alusión el dilema de la diferencia significa que a los seres humanos que necesitan apoyar derechos hay que proporcionárselo, no privándoles de derechos. Esta sería mi respuesta a este punto. Muchas gracias, señor. ¿Me han podido oír? Sí, 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 sí. Se le ha escuchado perfectamente lo que ha querido decir y lo que ha dicho. Ambas cosas. Muchas gracias, señor Ribot. Le agradeceríamos mucho que nos haga llegar su intervención por escrito, la que ha hecho en la parte inicial de su comparecencia, aunque gran parte de su intervención se ha escuchado. Muchas gracias por todo, señor Ribot. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y lamento las interferencias que se han producido. Pues señorías, vamos a dar, a llamar a la mesa a la última.